Recibe a la carta ajena ¡Uy, qué rico! ¡Oye! ¿Y eso? ¡Ay, reina! ¡Qué bien, ahí! ¡Balón, balón, balón, balón! ¡Oye, balón! ¡Oye, qué pendejo! ¡Ya! ¡Ey! Bueno, gente, después de todo el periplo se rompió las luces No sabía que no lo pasaban en el aplicativo Estamos viéndole una página pirata Perú, El Salvador, amistoso Esperemos ganar El primer triunfo de Juan, al menos, ¿no? De hecho Esperemos, bueno Segunda amistosa de Juan Reynoso La nueva etapa, así que vamos a ver Sí, bueno, gente, venimos toda la biorexión en primer tiempo Y en el entretiempo del desarrollo del partido, ¿no? ¿Qué? ¿Se fue a la mierda el río tan rápido? ¡No jodas, mano! Solo estuvo 10 minutos, nomás ¡Qué falta, balón! ¡Es injusto! ¡Ya! ¡El tango! ¡Ya! ¡Puta, pero la Padula se te ha quitado de mierda! ¡Pero hay que presionar! ¡Vamos! Quedó corto No llegaba ¡No llegaba usted! ¡No llegaba usted! ¡Gol! 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 ¡La Padula! ¡La Padula! ¡Golazo a la Padula, weón! ¡Los sacan del hielo, weón! ¡Calesazo! ¡La cabra la tenía que llegar! ¡Ah, bien, Fabri! ¡Mira de Chocica! ¡Ah, bien! ¡Esa luz! Yo tenía mi luz, se me logró, weón ¡Ay, no te venden la luz sola! No me venden la luz sola, compré todo nuevo Me la vendían, pero me dijeron 55 lucas, todo 45 lucas solo a la luz ¡Pichu! ¡Ula! Le dije que si es lucas vale tu tripo De concha tu madre, le digo La gente te decidió No, que toque el otro, puta, que pendejo, weón ¡Uy, qué ritmo! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y eso? ¡Ay, Reina! ¡Bien, Reina! ¿A dónde la mandaste? ¡Sí! ¡Fue lo que quede Tenarias peruana va por arriba! ¡Ah! ¡Gana El Salvador! ¡Raprata pasada! ¡La recuperación de Brian Reina! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien, bien! Es de cantolado, ¿no? Sí, es de cantolado ¡Qué bien, chulo! ¡Uy! El tres no pasa por Chocica, madre Más cerca te deja No, pero el iba... El colectivo está grauco Ah, claro ¡Penal, weón! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Qué estás cobrando? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Lo va a ver? ¡Ay, Samurai! ¿Es Manolo? No vi, weón Bien pateado Bien pateado ¡No, no! ¡Mira! Pero Carvalho no toca bien, weón No juega con los pies 12 segundos después Y ahora Reina por la izquierda Son huevados La de Courtois Bueno nosotros Carvalho no juega con el pie Carvalho lo que nos hace es jugar No respondo No me gusta esa balanza Ya Carvalho, carvalho, lo arrojó La mierda no esté a caldar No vea, no vea La pilló la pa, la pilló la pa Pensé que se había caído Serán dos goles, pero será uno y un gol Saca la bandera, madre, saca la bandera Sí, la peló hasta arriba La peló, ah, la peló Ponlo del costado, si quiero ser ahí GOOOOOOOL GOOOOOOOL VAMOOOOOOOL VAMOOOOOOOL VAMOS MIERDA Zapatazo 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 ITALIANO Es difícil que la paula falle penales ya Es frío Pero ya Es como un europeo Metió contra Australia Osea, tiene calidad Osea, que salada La pulga MADO Habla bien, hermano Ay Que pendejo Es más chiquito Exacto, tres minutos más BIEN Muy bien, Reina Que te gusta, que te da más, también marca No, ya me di cuenta que a... A... A Reynosa le gustan los tipos Andy Polo Con Reina, Brian Reina Así, rápidos Ya, abre, abre, abre Abre la derecha MÉGALE ESPERALE MÉGALE ESPERALE MÉGALE Un gol, autogol Que vimos bien Penal después Pero el equipo se está encontrando ¿O no, Omar? Sí, yo creo que La idea de Reynoso se va entendiendo ¿No? En la parte de arriba, ¿no? Cuando se asocia a la padula Con Reina ¿No? En este caso con Valera Me gustó Reina Sí Y nada, vamos a ver Es que no se ofrece el segundo tiempo Yo creo que va a haber cambios, ¿ah? Vamos a ver Debería entrar Kispe, ¿no? Para ver Fabricio, como lo dije Debutando en las bioreacciones Panelista del canal también Nos acompaña el día de hoy ¿Cómo hizo el partido, Fabri? Primer tiempo, ¿no? Sí, el primer tiempo justo llegué cuando Llegué con el gol Llegué con el gol Y ahí vino un empate Sí, un empate Bueno, que los bajonea un poco los muchachos Pero bien Brian Reina también Los dos Reina, ¿no? Brian y Jordi Así, asociándose por las bandas Y vino el penal No vino el penal Zambrano luchando hasta el último Bueno, el penal fue básicamente por Zambrano Claro, Zambrano Pero también Pero también Pero también el penal que nos meten Como mete la mano Sí, bueno Bueno, vamos a ver cómo es el segundo tiempo, gente El segundo partido de la era Reynoso Esperamos ganar Para irnos tranquilos Porque si no lo van a matar Señores, venimos LCO Radio Digital Venimos para el segundo tiempo ¡Chau! ¡Bien! 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 ¡Estaba mal! ¡Lo patearon! Le da, le da Le da, le da Y te agarra justo en la parte o el pie ya En una, ¿ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¡Ay no, bolujito! ¡Pégale! 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 Quería su gol entonces Quería su gol ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Noooo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Qué pasa, güey! ¡Mamá, mujer! ¡Qué pasa! ¡Mamá, corazón! ¿Cómo crees que empiece Reynoso los eliminatorios? ¿De curso? ¿Con línea de 3 o de 4? ¡Cuatro! ¡Noooo! ¡Que malo! ¡Que malo! ¡Que malo! ¿Y eso no lo marca ahí? A Vincula No, no, en la marca no sé qué A Vincula iba a cerrar Viene ensambrando ahí, ¿o? ¡Balón, balón, balón! ¡Oye! ¡Balón! ¡Oye, qué pendejo! ¡Au! Se le puso la mano en la cara ¡Ay, si le dio! ¡Jajaja! Yo lo botaba Señor, vos lo botes ¡Vos lo botes! ¡Es jugar sin balón! ¡No! ¡Gorrillo! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Corte, corte! ¡Es rápido! ¡Fuerte, fuerte! ¡Esa cancha es una mierda! ¡Mira cómo rebota, Fabricio! ¡Mira, weón! ¡Es una mierda esa cancha! ¡Camin es el organizador! ¡Bien, Cartagena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo para mí, Cartagena! ¡Sí! ¡Yo también soy con el Checho! ¡Ay! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Carajo! ¡Gol! ¡Reina! ¡La figura! ¡Reina! ¡Brian Reina! ¡Nada! ¡Sí! ¡Porque Cartagena lo cargó! ¿Brian Reina ha sido? ¡Sí! ¡Brian Reina! ¡Vamos! ¡Qué tal de rechazo! ¡Puta! ¡Para mí la figura de Brian Reina! ¡Para mí la figura de Brian Reina! ¡Se están apanando! ¡Bien, carajo! ¡Bien! 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 Le regidor de Reynoso ¡Que delicuña! Y como que la han reconocido el gol todos ¿no? ¡Siii! ¡Lo apanaron! ¡Mira! ¡Uuuuh! ¡Es rápido! ¡KOHL! ¡Qué rico gol! ¡Sabe, sabe! Yo creo que es el suplente número uno de Carrillo Conchudo Que es lo que te dije! Conchudo Suplente número uno de Carrillo Elimatoria Ginés Polo Costa Ya bueno se sumó Reina hoy güao con la APA ya, FUEBA con la APA con la APA ya, no no, POR yeeeeeeel penal 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 penal, penal penal, penal va, va, va penal nooo al SOLO le quiere pedir al SOLO le quiere pedir le pidié el balón va a JUEVA va a JUEVA MIERDA ah, que miedo no quiero ver, no quiero ver el CHOLO le ha pegado ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Buen pase, Ladino! ¡Gracias, tú eres tu bato! ¡Aguante, me voy a robar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Cholo! ¡Al ladino! ¡Bravo! ¡Al ladino! ¡Genio! ¡Genio! ¡Grac! ¡Bien Cholito, carajo! ¡Bien Cholito! Lo bueno que ha entrado en ese tiempo y está frente La Pabula quería patear, ¿no? ¡Si! ¡Cogió la pelota! ¡Ya! ¡Ay, la Pabula! ¡Su gancho! Podía entrar más, ¿eh? Podía entrar más Recién vimos que podía entrar un poquito más Nadie confiaba que Reynoso cambiara el equipo y ganábamos O sea, todos pensábamos que podíamos Casi todo el equipo ha cambiado Ya, y ganamos, weón Y no hemos ganado con los cambios, o sea, ya estábamos ganando, ¿eh? ¡Bien, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Perú, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, cabezón! ¡Cabezón! ¡Bien, carajo! Bueno, gente Bueno, gente Bueno, gente Perú ha goleado 4-1 al Salvador Creo que ha sido un partido justo Justo ganador Hay algunos jugadores que no jugaron Que esperábamos como tal vez Ormeño O el propio Quispe Pero bueno Reynoso sabe lo que hace Me queda claro Me queda claro que sabe lo que hace Muchos decían No juegues con el equipo B No juegues con el equipo B Bueno, goleamos Goleamos y los cambios entraron No para marcar la diferencia Porque el equipo ya venía ganando Sí Así que Felicitaciones a Primero, felicitaciones al Salvador Que creo que fue un digno rival Y segundo Creo que conseguimos el resultado, ¿no? Conseguimos el resultado Y hoy día Hoy día fuimos justo ganadores Fabricio, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, buen partido Como dicen, ¿no? Los cambios Sirvieron para No mejorar el equipo Para mantenerlo ahí Y aumentar el marcador, ¿no? Ya que vino el gol de De Cueva, de Penal De Brian Reina Carrillo estuvo muy Muy metido en las jugadas también Sí, sí Me gustó Brian Reina Para mí uno de los mejores jugadores del partido Justo con Cartagena Me parece que Reynoso Tiene eso Tiene eso Que hace jugar Tal vez bien a los jugadores Que no nos gusta mucho La rotación, ¿no? Hoy día Reina me gustó, por ejemplo, ¿no? Hoy día Reina me gustó El primer partido que veo ¿Qué tal, Omar? El partido, ¿qué te pareció? Contento con el triunfo De hecho, este segundo partido Reynoso Quiere mostrar Nuevos jugadores Pero a mí Lo que me ha sorprendido el de hoy Es el equipo B Que juegue Que el equipo B pueda Tener un automatismo claro Y, bueno, hoy día Perú ganó Así que, arriba Perú, carajo Estamos felices por eso Revisando los goles Vamos a hacer... Tal vez estamos en caliente ahora O si no, ya mañana Arriba Perú, carajo ¡Vamos!